y le damos a buenos días a todos este a nuestro primer podcast de identidad en Cristo. Vamos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder desarrollarlo. Felipe, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Octavio Peralta, el doctor Felipe Domínguez, estaremos desarrollando este podcast, este hoy el tema titulado diseño original. Vamos a dar inicio a a este podcast. Felipe. Bueno, pues lo primero que podemos preguntarnos es pues qué es el objetivo de este podcast. Bueno, este realmente este objetivo de identidad en Cristo es algo es algo importante para nosotros como como creyentes, como creyentes en Cristo. Hemos visto que la iglesia ha perdido esa identidad, no sabe qué es lo que tiene realmente como identidad en Cristo y la idea del día de hoy es que podamos enseñar algo al respecto, ¿no? Este cómo saber cómo Cristo que vive en nosotros, este puede hacer las cosas a través de nosotros para poder llevar la luz a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, preguntaríamos, ¿verdad? En primer lugar, si Dios creó todo, entonces cuál es la diferencia de la tierra y de los cielos. Bueno, este como puedes ver en Génesis 1.1, Dios dice, dice en su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Esa es una creación de parte de Dios, ¿no? Hay otras creencias, ¿verdad? Que no fue creado de esa manera, pero nosotros a través de la palabra de Dios lo explica de esa manera, ¿no? Él creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando hablamos de los cielos y la tierra, hay palabras interesantes en esas dos palabras, cielos y tierra. Como tú puedes ver, cielos dice plural. Ok. Yo aprendí una palabra en hebreo que se llama chamayim. Esa palabra chamayim significa cielos. Ok. Y esta terminación en hebreo im significa plural. Ok. Ok. Y lo que es la tierra se escribe en hebreo también eretz. Pero esta palabra no tiene esta terminación. Es una palabra singular. Ok. Ok. Entonces, ahí nos lo dice en Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Esa es su creación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si estamos seguros de esto, ¿cómo podemos entonces hacer, ya que vivimos en la tierra, que es lo más importante, cómo podemos entender qué es lo que Dios quiere cuando estamos en la tierra? Bueno, hay algo que podemos comentar al respecto, ¿no? Ahorita que convencione estas dos palabras, si te fijas, nosotros estamos aquí en la tierra, ¿ok? Tenemos que vivir en las cosas naturales de la tierra, ¿no? Pero el principio es, no te puedes llenar de las cosas naturales, no te puedes llenar de las cosas singulares de la tierra. Son finitas. Lo finito no te llena. Lo que te llena es lo infinito, como es los cielos, ¿no? Que es el, esa es la, esa es la creación de Dios, y él quiere que nos llenemos nosotros día a día con su creación. Cree que, este, porque eso no, es ilimitado, los cielos es ilimitado, y la tierra es, es, es finito, es limitado realmente, ¿no? Entonces, vivimos aquí en la tierra, vamos a tener, vamos a, a poder vivir aquí en la tierra, pero no llenarnos con las cosas de la tierra, porque vamos de paso, ¿no? Vamos de paso. Entonces, es importante saber que nosotros al vivir aquí, no hay, no hay cosas que tener. Fíjate, hay otra palabra que se me viene a la mente ahorita, que se llama la met. La met es una palabra, este, también hebrea, que significa para. En, en, en la cultura hebrea no existe la palabra tener, no sé si sabías, este, no es de tengo yo esto, no. La palabra que se usa en hebreo es la met, que significa para Felipe, para Octavio. O sea, vamos a usar estas cosas para, o sea, se nos, se nos entregan a nosotros, pero no para poseerlas, no para tenerlas, sino para poder usarlas. Administrarlas. Administrarlas, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas veces nosotros creemos que lo importante es lo que adquirimos aquí, y por eso perdemos el sentido de, de los cielos. Entonces, es muy importante, entonces, que no, tú nos digas ahorita conforme a la Biblia, cómo es que, entonces, el, al principio, que fue lo que Dios dijo. Bueno, tú sabes, sabemos muy bien que él nos enfoca siempre que nos enfoquemos en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3, 1 y 2, ¿no? Que nosotros miremos hacia las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, ¿no? Si estamos en Cristo. Entonces, inclusive, Dios quiere que nosotros vivamos del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo, ¿ok? Y ese es, ese es un enfoque que a veces perdemos, porque estamos aquí en la tierra y queremos vivir como lo es el mundo natural, pero realmente nosotros debemos estar viviendo del cielo a la tierra, ¿no? Si lo ponemos en un sentido, o sea, si este es él, si lo ponemos aquí, este es cielo y esta es la tierra, nosotros debemos estar viviendo realmente de aquí hacia acá, ¿ok? Este, enfoquémonos en las cosas de arriba, dice el Señor, ¿verdad? Y que las cosas de arriba, fíjate que es más real que las cosas de la tierra, o sea, estamos aquí viviendo y vemos las cosas naturales, tangibles y esto y lo otro y pensamos que esto es real y lo otro no, no lo es y no, realmente es más real todo aquello que no vemos es más real que aquello que vemos, ¿ok? Esa es la creación de Dios. Entonces, realmente, él nos, él nos dice que caminemos, ¿verdad? Este, que caminemos realmente enfocados, enfocados en su reino, ¿no? En aquello que no se ve, ¿verdad? Ok. Es fácil entenderlo, pero es difícil comprobarlo, porque como estamos viviendo, vuelvo a decir, en la tierra, tenemos el problema de poder vivir el cielo en la tierra. ¿Cómo nos podías explicar, por ejemplo, en la creación? Por ejemplo, Dios creó los días. ¿Cómo podríamos explicar eso para que entendamos más esto? Bueno, si continuamos más o menos en lo que es Génesis, tú sabes que la, en el versículo 2 de Génesis, del capítulo 1, nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Ok. O sea, este, no tenía, no estaba ocupada. Básicamente, la única ocupación que tenía la tierra era por Satanás. Ok. Por, por el príncipe de las tinieblas, ¿no? Porque entonces, no sé si te acuerdas en, en, en Lucas 10, 18, dice que, que, dice Jesús, yo veía como Satanás era lanzado del cielo a la tierra, como un rayo, ¿no? Entonces, es, 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 es esa parte, si lo vemos nosotros, o sea, fue lanzado aquí a la, a la tierra y este, este, está la, la tierra aquí, Satanás fue lanzado aquí, y todo, todo esto era tinieblas, ¿no? Era tinieblas, básicamente. Entonces, vemos nosotros como Satanás fue lanzado, de acuerdo a, a Lucas 10, 18, ¿verdad? Y, este, estaba oscura. Entonces, en el versículo 3 de Génesis, ahí en, en capítulo 1, dijo el Señor, sea la luz, ¿verdad? Sea la luz, y fue la luz, dice, dice la palabra, y dio, y dio Dios que la luz era buena, ¿verdad? Y separó la, la luz de las tinieblas, y dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, respecto a tu palabra, a lo que tú me preguntas, este, acordémonos, nosotros en, en, en esta área del mundo, ¿no? Consideramos el, el día que empieza a partir de las doce de la noche, que empieza dos a cero uno, y empieza un día, ¿no? Ok. En, en la cultura hebrea, el día empieza cuando se pone el sol. A las seis de la tarde. Se pone el sol a las seis de la tarde. Entonces, es de, de una puesta del sol a otra puesta del sol, es cuando empieza el día, ¿no? Ok. Entonces, este, vemos nosotros que podemos, podemos ver en la creación, como el Señor al poner esta, esta, estos límites de, de día a día, o sea, tiene un significado importante, ¿no? Ok. Por ejemplo, un poquito más adelante aquí en Génesis, nos dice de la creación. Ajá. Ok. Nos habla de la creación, del hombre. Ok. Entonces, en la creación del hombre, ¿en qué día fue creado el hombre? Pues se pone que en el sexto día. En el sexto día, ¿no? Ajá. En el sexto día. Si lo pusiéramos como ejemplo, este, en, en, aquí en el, en el pizarrón, en el sexto día, o sea, el sexto día vendría siendo un viernes. Ajá. Estamos de acuerdo. Entonces. Cuando comienza. Sí. O sea, te lo voy a poner aquí, o sea, jueves y aquí viernes, ¿no? Ajá. Vamos a poner aquí, son las cero horas, pero si nos acordamos que empieza el día aquí, en la puesta del sol, termina aquí, realmente este es el, el, el sexto día, ¿no? Ok. Ok. Entonces, Dios, Dios creó al hombre en el sexto día, y lógicamente en el séptimo descansó. Ajá. ¿Te acuerdas qué día fue crucificado Jesús? Fue crucificado en el sexto día. Ajá. Fíjate que interesante, ¿no? Que en el mismo día en que fue creado, el hombre después del pecado y todo eso, viene Jesús, y él muere en el sexto día para poder redimirnos del pecado. En el mismo día que fue creado el hombre, fue en el mismo día que él nos redimió. Ok. Vuelve entonces al estado original. Así es, ahí es donde se vuelve al estado original, ¿verdad? Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, empieza a creer en Dios, tiene que pasar por este proceso de volver al estado original, que es lo que tenemos que empezar a vivir. Así es. Pero entonces, ¿cómo, a ver, entonces, cómo nosotros podemos, a través de esto, entender ahora sí, lo que decías al principio, los cielos y la tierra, ¿verdad?, fueron formados para qué? O sea, los cielos y la tierra fueron formados, como dice la Biblia, este, ¿en qué forma fueron formados? O sea, hay un principio, este, y a veces no lo ponemos atención, o sea, Dios lo dice en su palabra, pero nosotros no ponemos la atención de decir, ¿cómo fueron creados los cielos y la tierra, no? Yo lo conceptualicé de esta manera, este, vamos a decir que todo, al principio dice que estaban las aguas, ¿verdad? O sea, el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice ahí, ¿verdad? Pero después dice, dice el Señor en el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hay una expansión, entonces, el Señor hizo una expansión en el medio de las aguas, a esto le llamó expansión. Ok. Ok. Esto le llamó la expansión, estos son las aguas, vamos a ponerle aguas de arriba, ¿no? Y estas son las aguas de abajo. Ok. Entonces, esta expansión que fue creada en medio de las aguas, le llamó, es lo que conocemos ahora como el universo. Ok. Ok. Toda esta parte de la expansión es lo que se le llama universo, ¿no? Son los cielos que vemos nosotros, son, es la expansión que creó, que creó Dios, ¿verdad? Entonces, y después dice, separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión y fue así. Y después dice en el versículo 9, dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, ¿verdad? Y ahí en el 10 dice, llamó a los secotierra y la reunión de las aguas mares. Fíjate que interesante, si vemos aquí las aguas de arriba, la expansión y las aguas de abajo, ¿qué pasó con estas aguas de abajo? De aquí se formó lo que ahora conocemos como la tierra, ¿no? Esta fue llamada, lógicamente, a la tierra, pues se la llamó a los secos, ¿verdad? Esta es la tierra, ahí hay tierra y mares, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nosotros vemos esta expansión. Aquí nos dice qué pasó con esto, ¿verdad? Pero eso es lo que menciona la palabra, ¿no? O sea, nosotros podemos ver nosotros la, este, esta creación, aquí es donde está todo el universo creado, están todos los planetas, todas las, ¿verdad? Todas las galaxias, ahí está todo, ¿no? Y eso es, Dios formó de esta manera, este, los cielos y la tierra, ¿verdad? No, y lo que estoy pensando ahora es que ahora estoy entendiendo que cuando uno pregunta dónde está el cielo, no está hablando uno de la expansión, sino está hablando uno de las aguas de arriba. O sea, fíjate que el concepto de los cielos es algo interesante, porque el concepto de los cielos, a veces decimos, ¿dónde están los cielos? Bueno, decimos hacia arriba, ¿no? Lo que vemos. Pero realmente el reino de Dios, el reino de Dios, este, no es hacia arriba, porque si tú agarras un cohete, no, no, no vas a viajar al reino de Dios, ¿no? Exacto. En este caso, en lo natural pudiéramos ver esto, pero en lo espiritual, los cielos vienen siendo un dominio arriba de, de lo que estamos viviendo, o sea, es superior a, entonces, realmente pudiéramos entrar al dominio entrando, ¿no? Este, sin tener que ir hacia arriba, vamos a decir, en un concepto, ¿verdad? Ok. En lo natural pudiéramos ver esto, ¿no? Sí, y podemos entender ahora, entonces, que aunque no lo vemos, la palabra sí lo está refiriendo. Así es. Existe un cielo que puede estar sobre nosotros, aunque no lo veamos. Así es. Y que fue explicado por eso. Muy interesante. Está interesante, entonces, y lo más interesante es que dice que son cielos, ¿verdad? Son cielos, o sea, existen, nosotros vivimos en el primer cielo, el mundo de las tinieblas está en el segundo cielo, en el tercer cielo está el reino de Dios, ¿verdad? Ese es un concepto que tenemos claro, ¿verdad? Bueno, entonces, podemos casi terminar ahora contestando. Entonces, ¿dónde está la comisión de la creación de Dios, que es el hombre en este, en este reino y en este sistema que ahorita estamos aprendiendo? Tenemos que, entonces, estar bajo el dominio del cielo. Así es. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca del hombre en esta práctica? Bueno, cuando vemos nosotros Génesis 1.26, ahí está una palabra bien importante para nosotros, ¿no? Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Imagen y semejanza de Dios. Sabemos que Dios es un Dios trino, un Dios padre, Dios hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Y fuimos creados a imagen y semejanza de él. Entonces, y se nos fue dada realmente su naturaleza, su ADN. Se nos dio poder y autoridad. Se nos dio su herencia. O sea, todas las características de Dios fueron puestas en el hombre, en este caso, Adán y Eva, ¿no? Entonces, aquí realmente empieza un concepto muy importante para nosotros, porque nos empieza a decir que realmente cuando él formó el Edén, esta tierra estaba desordenada y vacía, recordemos, ¿no? Como lo leíamos hace rato, ¿verdad? En ese momento. Dios puso aquí, digo, lo pongo en un círculo muy grande, pero ahí puso un jardín del Edén, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue creado este jardín del Edén? Si esto estaba desordenado y vacío, Dios trajo este punto, este jardín, una belleza que venía del cielo. Como un reflejo. De su reino, ¿verdad? Es un reflejo de su reino puesto aquí en la tierra. Entonces, aquí puso al hombre, al hombre y de ahí salió Eva, ¿no? Entonces, lo puso con plantas, lo puso con todo. Realmente, este, muy bello lo creó, ¿ok? Y les dice, les dice una parte muy importante en Génesis 1, 28, ¿no? O sea, que den fruto y se multipliquen. O sea, empezó, les dio dominio sobre la tierra, ¿verdad? O sea, que señorearan sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Señorearan sobre lo que estaba en la tierra, sobre las aves, sobre los animales, sobre los peces, sobre todo lo que existe, ¿no? Esa fue el diseño original de Dios. Nos dio una comisión y que diéramos fruto y nos multiplicáramos, ¿no? Entonces, el poner en esta oscuridad, completa oscuridad, poner un jardín del Edén que tenía luz, la luz del Señor, les dio la luz a ellos para que ellos esta luz la pudieran llevar a todo el resto de la tierra, ¿no? O sea, se fueran multiplicando realmente y fueran conquistando toda la tierra a través de la luz del Señor, ¿no? Dios quiere que su creación sea luz. Dios quiere que su creación esté llena de amor, que ese es su reino, ¿no? Eso es lo importante de su reino. Entonces, que podamos nosotros extender esa luz. Entonces, parte de la comisión que tenemos nosotros como seres humanos, no solamente es vivir aquí en la tierra y a ver qué poseemos más, a ver qué tenemos más, ¿no? Una comisión muy importante es entender primeramente quiénes somos y entendiendo quiénes somos, que somos luz, que somos amor, podemos extender esa luz, ese amor al resto de la humanidad que no lo conoce. Y eso es una comisión que a veces no entendemos, ¿no? A veces vivimos aquí en la tierra básicamente como algo así nomás. Este, estoy viviendo las cosas, quiero tener una casa, quiero tener esto, quiero tener aquello. Y nos enfocamos en tener básicamente, pero no nos enfocamos en este principio que Dios nos habla en Génesis, ¿no? Que nos dice, den fruto y multiplíquense, ¿verdad? Y esa es una comisión que no debemos olvidar, ¿no? Debemos estar atentos a ello. Debemos estar considerándolo siempre día a día. Hacia dónde nos quiere llevar Dios para cada uno, tú tienes un impacto en el área donde vives, yo tengo un impacto en el área donde yo vivo, este, y estamos comunicando la palabra de Dios con los demás, ¿no? Sí. Y podemos concluir que siempre hemos pensado estos versículos en la forma terrenal, pero aquí aprendimos que es en la forma celestial. Así es. Y esto es lo más importante de este podcast. Sí, es la parte importante, que podamos vivir nosotros entendiendo, este, al Señor, los cielos y la tierra, entendiendo nosotros que vivimos del cielo a la tierra y podamos extender nosotros lo de su reino, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? Pues muchas gracias, este, Felipe, este, vamos a terminar este primer podcast. La verdad que está, va a estar muy interesante lo que sigue. Queremos invitarlos a que nos acompañen a la siguiente semana, a este, al segundo podcast que tendremos de Identidad en Cristo. Le damos muchas gracias. Gracias, gracias, Felipe, gracias por tu atención y estamos a sus órdenes. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.